La 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 y maestra canta una canción hermosa en verdad Le miró triunfante mientras dice esas palabras ya La gente dice que es una canción tonta y ordinaria Y esa es la historia de nuestra feliz y hermosa época La la y maestra canta una canción hermosa en verdad Cuando los tiempos caigan con corta y miran hacia allá Y creo que la sonida que hay en mi cabeza Cosas amigas, cosas tristes y detestables Es igual, las pinto todas juntas en la hermosa partitura Si yo creo que es una canción para encontrar la unicer Podría ser cualquier cosa Pero creo que está en la oscura de la magia Tu último sueño comenzar Y vendrás tocar tu monedolía para alguien que no conozco tu gracia Sé que no va a llegar pero está bien Hora en tiempo de una acción e arreñaba sino que no conozco tu gracia Hay del sal y la canto Para olvidar nuestras llamadas Pero cuando lo generation amaminfatela Theme todos mis despiertanían La 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 mi maestra canta una canción hermosa por mi Y poco a poco esa canción hoy se desvanece De vez en cuando ella me abraza como al recordar Y la miro satisfecho al escuchar sus palabras No entiendo nada más que les quisiera recantar Entre las noches y miel Si los árboles no te encontré la emoción Era más justo en mi canción Si solo se hizo mi intención Me gustaría volver a cantar Me gustaría cantar una canción hermosa por mi Por ejemplo cuando estabas tu voz y cantabas Aunque un poco yo me cantaba mal Y no era muy triste Pero me lo saco con fuerza lo que quería llegar No puede huertarlas Mis lágrimas caer No puede huertarlas 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 Y no es tan hox Alcanzad la voz y todo el canto Hala chanata Hala chanata Hala chanata Para olvidarme todavía Y cuando llegue el amanecer el sol sabrá Pero el canto en un día Me sigan a seguir Hala chanata Hala chanata Hala chanata La 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 Gracias por ver el video.